Ahora lo mínimo que podrían pagar los usuarios del transporte público tradicional en Tijuana son 12 pesos, esto en distancias cortas, mientras que aquellas con más kilómetros podrían costar 16 pesos si es camión masivo y 19 pesos en taxis de ruta. El regidor presidente de la Comisión de Vialidad y Transporte, Arnulfo Guerrero, explicó la tabla tarifaria que obtuvieron con el estudio del Colegio de Economistas de Tijuana, quienes al final armaron una fórmula para determinarla conforme a la realidad económica de cada año. El camión cobrará 12 pesos, 14, 14.50 y hasta 16, dependiendo la distancia que tenga marcada. Esto contrasta con los 15 y hasta 20 pesos que algunos choferes abusadores costeaban a sus usuarios. En el caso de taxis de ruta, estos tendrán una tarifa de 12 pesos para distancias cortas y 19 las largas. En palabras del regidor, las cortas se trata de algunas cortas. Pero lo más importante es también que una vez que existe este aumento, no va a poder haber ningún aumento futuro que vaya a generar un desfase como el día de hoy. Cada año se va a revisar el aumento para que se ajuste a centavos dependiendo de la inflación y el aumento con los combustibles. De tal manera que no veamos en un futuro ninguna modificación que tenga que ver con un margen tan alto. En el 2012 fue el último aumento y hasta el día de hoy estamos en unas condiciones distintas de poder aumentarlo. Existen 268 rutas en la ciudad, 111 del masivo y 157 de ruta. Todas se verán afectadas porque son pocas las que cobraban conforme al reglamento. Lo que sí queda claro es que si la unidad cobra 19 pesos, no va a tener tarifa más baja. Así el usuario lo use para una cuadra. Hoy va a tener un número en la ruta para que el ciudadano también sepa que en la ruta que va tiene ese número y ese número lo puede consultar por internet y sepa cuál es la tarifa que se debe cobrar en esa ruta y que los transportistas también lo hagan. ¿Qué más vamos a probar? Vamos a probar los usuarios simulados para que sean ciudadanos vigilantes por medio de una aplicación móvil que estén vigilantes sin que ellos tengan una posibilidad de sanción, que estén vigilantes de que los transportistas respeten la tarifa que viene prácticamente ya ajustada para eso. La propuesta fue aprobada por los panistas de la comisión. Esta será votada en Cabildo, que parece ser convocarán sesión ordinaria para la siguiente semana. Además de la tarifa, también vendrán incrementos a multas de los transportistas, digitalización de las rutas y se establecerá una base de los choferes con el detallado de su comportamiento. En Tijuana, reportó Esteban Merlo para RCN Unirradio Informa.